Muy bien, esta canción es en el tono de Fa Recuerden que este tipo de videos donde enseño solamente los arreglos No pongo la video demostración porque esa video demostración ya la hice en un video aparte Si quieren ver ese video, por aquí estará apareciendo una tarjetita Solamente voy a enseñar los arreglos Si quieren que haga un tutorial del requinto que aparece en esa video demostración Y aparte los acordes, pues apoyen este video con un like Y aparte, díganme aquí abajo en los comentarios que quieren tutorial de requintos y acordes Ok, entonces comencemos a enseñar lo que vienen siendo los arreglos Vamos allá pues Muy bien, son alrededor de 7, 7 arreglos Ok, uno se repite Así que empecemos Vamos a ir cantando la canción Mientras tocamos Dice Lo primero que mire es nomás al cruzar la puerta Que el hermoso Ok Es el primer arreglo Está sencillón Vamos a empezar aquí, quinta cuerda, traste tres Bajamos traste dos Subimos traste cinco Bajamos traste tres Dos Cinco Tres Bajamos traste dos Subimos traste cinco Bajamos traste tres Dos Cinco Y tres Si se dieron cuenta Se repitió dos veces el patrón Esto, miren Solo repetir Ok Pero correditos Escuche así Ok Lento Sin hablar Escuche Sería así Ok Aquí vamos Luego bajamos segunda cuerda Traste tres Traste uno Subimos tres Dos Al aire Subimos tres Repetimos Nos quedamos aquí Bajamos segunda cuerda Traste tres Uno Subimos tres Dos Al aire Y subimos tres Sería Ok Aprendense bien eso Porque ese es el arreglo Número uno Y número cuatro Es exactamente igual Lo primero que mire No más Al tocar en la puerta Aquel hermoso Pante piernas Cubiertas Por medias negras Desde un banco De la barra Que se va A mirar A la sierra Compartiendo Con sus ojos Ok Este arreglo va Es un arreglo Que va de segunda Bueno Que va de Re De re Pasamos a Fa Y nuevamente A re Es un arreglo Que va de pasada A fa Y te regresas a Re Miren Cheguense Sería aquí Aquí caemos en fa Y aquí nuevamente Re Fa Re Ok Ahí vamos Entonces La arregla sería aquí Es casi igual que el pasado Vamos a empezar De igual forma Quinta cuerda Traste tres Bajamos dos Subimos cinco Bajamos tres Dos Cinco Y tres Ok Sencillito Otra vez Quinta cuerda Traste tres Bajamos dos Subimos cinco Bajamos tres Dos Cinco Y tres Casi igual que el pasado Y luego Una pequeña pausa Y damos Cuarta cuerda Traste tres Dos Al aire Subimos tres Bajamos al aire Subimos tres Traste uno Al aire Subimos tres Y uno Sería Más lento Más lento Ok Todo junto Y por último Lo último es Quinta cuerda Al aire Traste dos Y tres Se chiste Ok Y sería el segundo arreglo Y ese es el primero Que mire Nomás al cruzar La puerta El hermoso pan de piernas Curecer por mediante Desde un banco De la barra Lanzaban miradas tiernas Compartiendo Somos tus ojos No le debo Nación eterna Este ruido también está súper fácil Y en lo personal me gusta mucho Segunda cuerda Traste uno Tres Uno Subimos tres Dos Y al aire Ok Repetimos Segunda cuerda Traste uno Tres Uno Subimos tres Dos Al aire Sería Y empezamos Primera y segunda Primera cuerda Traste uno Y segunda cuerda Traste tres Vamos a hacer lo mismo Tres veces Uno Dos Tres Ok Luego Segunda cuerda Traste uno Tercera cuerda Traste dos Y hacemos lo mismo Dos veces Ok Sería Ok Uno Dos Tres Dos Y volvemos a marcar Segunda cuerda Traste uno Para volver a hacer lo mismo Bajo Tres veces Y ahora sí Tres veces Aquí arriba Ok Sin hablarse Así Perdón Ok Ok Ese viene siendo el tercer arreglo Pasemos Bueno El cuarto es el mismo de ahorita Era una mujer extraña Se ve ya cara Su ropa Acerque y le dije Hola Puede invitarse Una copa Ella dijo Al cantinero Una paña Por favor Ok Ese viene siendo El quinto arreglo Este Super fácil Y sin chiste Quinta cuerda Traste número tres Bajamos al aire Uno Al aire Dos Al aire Y tres No ocupa el más No Por favor Ya me di Probión De aquí La Pero Que sea De mejor Esa ruota De la persona Me gusta mucho Va a ser Cuarta Cuarta Traste número Tres Bajamos Traste dos Subimos cinco Bajamos tres Dos Cinco Y es esto Perdón Hasta aquí Ok Repetimos Cuarta cuerda Traste tres Bajamos dos Subimos cinco Bajamos tres Dos Cinco Y hacemos un desliz Del cinco al siete Luego Tres Cinco Dos Tres Al aire Dos Al aire Ok Lento Ok Y va la marcación Que esto es Cuarta cuerda Traste número tres Bajamos dos Subimos cinco Tres Dos Subimos cinco Y tres Repetimos Cuarta cuerda Traste tres Bajamos dos Subimos cinco Tres Dos Subimos cinco Y tres Y aquí viene lo fácil Porque nomás queda un arreglo Y ahí va 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 Cuando le dije Bailamos Dijo Claro Porque no Su cuerpo Es el último arreglo Y es lo mismo Es el quinto arreglo Que sería así Si eso lo aprendieron Ya saben cómo es Y la marcación normal Explicación leve Quinta cuerda Traste tres Cuarta al aire Uno Al aire Dos Al aire Tres Bajamos dos Subimos cinco Tres Dos Subimos cinco Tres Y ahí están los arreglos de esta canción Ya saben que aquí abajo un documento Donde va a venir solamente los arreglos de esta canción Ya saben si quieren requinto y acordes Díganmelo aquí abajo en los comentarios Y apoyen con un like que me ayuda mucho Y está bien que mi nombre es Raúl Y nos estamos viendo Hasta la próxima